de las fiestas navideñas es Eugenio Derbez. ¿Qué creen que dijo? ¿No lo encontramos en el aeropuerto? ¿Qué no quiere que su ex Victoria Rufo sea primera dama? ¿Por qué? ¡Qué malo! ¡Bagüicha, cuéntanos! ¡Buenos días! Hola, guapísima. ¡Buenos días! Pues sí, hoy a las 4 de la mañana entrevistamos a Eugenio Derbez que llegó aquí a la Ciudad de México después de este accidente que tuvo y que estuvo retirado un rato que se rompió el brazo en pedacitos y demás. Había mucho que preguntarle. Así que nos habla de su accidente, nos habla de qué pasó con lo de Badir Derbez. También le mando un mensaje a Guillermo del Toro qué pasó con la reina Leticia de España que estuvo el día de antier con ella. Bueno, de esto mucho más y un mensaje a Victoria Rufo. Adelante, Eugenio Derbez. Gracias. Ya tenía mucho que no venía a México y es la primera vez que salgo después del accidente. Entonces, gracias por el recibimiento y por las porras. Hoy fui al doctor en la mañana, a las 8 de la mañana tuve cita con el doctor con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero ya puedo trabajar, ya puedo salir, ya puedo hacer cosas. Me dio miedo de que, o sea, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro. Pero afortunadamente no pasó nada de eso. Ya estoy mejor de ánimo. Tuve depresión como un mes. Oí los chismes y llegó a visitarme Badir y le digo, oye hijo, vamos a grabar un sketch en donde esté yo como muy serio diciendo, oigan, pues quiero decir que los rumores son falsos. Todos hubo rumores de que Badir y yo estábamos jugando y que de repente, pues no sé, que yo estaba ganando y él me, entonces se oía la voz de atrás de Badir que decía desde afuera, decía, no, 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 no estabas ganando, papá. Él estaba ganando yo. No, yo eres el que estaba ganando. No, papá, tú eres el... No, que yo, que... Y entonces estamos a discutir y entonces la cámara se cae, se oye en golpes y todo y luego ya se endereza la cámara y estoy todo sangrado y demás. Y una idea, sí, es lo que pensaba hacer, pero bueno, ya total, ya no nos dio tiempo. Se tardó. Aunque dijo que también que había... Se tardó en elevar una oración por mí, pero ya lo hizo. No, estoy muy agradecido. Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso. Así es que le mando... Hoy elevaré una oración por ella de regreso. Leí que dijo que estaba yo viejito y nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces... Oye, ¿quién está mal de leer? Bueno, interpretaron lo que dijo Guillermo del Toro. Yo soy muy amigo de Guillermo del Toro y ahora que estuvo... Cuando ganó Coda el Oscar, me tocó estar con él en toda la premiación. Somos muy buenos amigos, tenemos muy buena relación y lo que él dijo fue otra cosa. Él dijo, ya paren de estarme molestando con lo de Derbez y Chaparro. Era lo que él quería decir y en ningún momento nos atacó. Soy muy buen amigo de él, así es que... ¿Cómo que le... Nos dijeron a todos, porque lo que estamos ahí, nos dijeron a la reina le gusta que la saluden porque le preguntábamos, hay que hacer reverencia, hay que besarle la mano, se hinca uno, ¿qué hay que hacer, no? Y yo, no, 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 se habla normal, pero le gusta sacudir fuerte, dar un saludo fuerte, no le den un saludo aguado, sino fuerte. Y pues yo como que lo ignoré y a la hora que leí la mano sí fue como... Espérese, que estoy lastimado. Espérate, mi reina, ¿qué pasó, mi reina? ¿Qué tal? Ahora sí nos habló de todo. Va a pasar Navidad y Año Nuevo aquí en la Ciudad de México y bueno, ya para el próximo año, miren, tiene así, así de trabajo y eso nos da mucho gusto. Estos fueron... Los quitó patas. ¡Oye, pero cuál reina! La reina Leticia nos saludó. ¡No, no, 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 no! No, que no la conoces. ¿Quién es ella? Mira, es ella, está ahí en medio de ellos. Oye, no es una estatua de cera. ¡Ay, respetuosa! Se ve perfecta, se ve, pero no. ¡Qué irreverente! Podría ser, podría ser, porque se ve muy, muy impecable. Se ve perfecta, se ve perfecta. Parece muñequita, parece muñequita. Y así como la ves, aprieta fuerte la mano, ya viste lo que dijo Eugenio. Oye, pero como que está jugando a los encantados, ¿no? ¡Ay, otra! Pues es una foto, pues... Está así como que... ¡Ay, no! Pues es foto, pues es una foto. Eugenio también estaba así. Pero no transmite nada, en una foto tienes que... ¡Ah, cálmate! ¿Cómo se la debes parar, Leticia? Oye, Leti, mira. Te tienes que parar algo así. ¿Es reina? Es que tú eres reina, pero de belleza. Oye, ¿es reina? ¿No, chava, que estás fuera de los cervicares? ¡Dándotelo así! La mano aquí, tu pose de la mano aquí. Ella transmite, pero con los apretones de mano, hombre. Ya le dijeron. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname, Leticia! Y esto fue... ¡Los Cometasos! Muchas gracias, Mera Luisa, por...